¿Necesita Jalapa? ¿Cuál es tu perspectiva de los beneficios que podrá tener sin o tú la próxima? Bien, pues Jalapa necesita muchísimas cosas, pero vamos a trabajar juntos para poder crear un cambio consistente, un cambio fuerte. Jalapa necesita recuperarse y no lo voy a hacer yo sola, lo vamos a hacer todos los jalapeños. Todos juntos, este no es mi proyecto, es nuestro proyecto. Y yo como ciudadana, pues estoy apoyando solamente la voz de la gente que se ha acercado a mí, que quiero apoyar con todo el corazón y sacar adelante Jalapa de esta situación que vivimos hoy, pero que podemos recuperarla muy pronto, con transparencia, con honradez, con valores, para poder recuperar Jalapa en toda su extensión. Bueno, de acuerdo a tu perspectiva, ¿cuáles son las principales necesidades que deben atender? Seguridad principalmente, creo que medicina también, por ahí hay mucha gente enferma y pues hay que apoyarla, hacer muchas cosas. Hay necesidades desde las más pequeñas hasta las más grandes, vamos por prioridades, vamos a dar pasos firmes, vamos a hacer el cambio también, vamos a buscar la manera de que esto se vea notorio desde el principio y pues vamos a trabajar muy fuerte. Ahora soy aspirante, precandidanta ya, ahorita me estoy registrando aquí en el PRD y pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Confianza? Claro, confianza, mucha confianza en mí y en toda la gente que me ha venido a apoyar y vamos a sacar a Jalapa adelante.